En el vídeo de hoy dentro de la serie dedicada a recursos de autoavaluación vamos a hablar de un curioso fenómeno. Se trata de la querofobia. La querofobia es el miedo a ser feliz. Por muy curioso que resulte, hay personas que cuando sienten que se están aproximando a estados de felicidad reaccionan de un modo paradójicamente inverso a él. De manera que en lugar de poder disfrutar con tranquilidad de esos momentos, se ven amenazados por una serie de miedos que finalmente les estropean el momento. Esos miedos pueden ser de distinto tipo, desde el miedo a destacar en un contexto social, al recuerdo de pasadas experiencias en que los momentos felices duraron poco, a sentimientos de culpabilidad por ser felices y otras personas no, parecen un problema que realmente les va a alejar de poder disfrutar de la vida en toda su extensión. De hecho, es un desorden clínico que está especificado en los manuales de psicología. Por mucho que a veces no sepamos exactamente en qué coincide la felicidad o cómo alcanzarla, lo que es cierto es que resulta muy amargo que los momentos de felicidad de los que disfrutamos se vean estropeados. La querofobia se une a otro tipo de fobias como puede ser el miedo a ciertos objetos o a ciertos animales, la agorafobia, el miedo a los espacios cerrados, o distintos miedos a ciertas situaciones sociales, como pudiera ser el exceso de timidez también. Bueno, un científico social, Josan Lu, de Nueva Zelanda, diseñó en el 2013 un cuestionario muy sencillo adaptado a distintas culturas y que nos pueden decir en qué medida nos está amenazando este problema de la querofobia. Cada uno de estos ítems se contesta en una escala de 7, de completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo. Y los cinco síntomas que asocia la querofobia son la expectativa de acontecimientos desagradables después de esa sensación de felicidad que estamos viviendo, o que podríamos denominar el sentimiento de compensación, de que después de experimentar sensaciones de gozo, las sensaciones contrarias o inversas van a ser también de mayor intensidad. Una sensación irracional de que los desastres persiguen a las personas que son más afortunadas. El sentimiento de culpabilidad de que con nuestra alegría estamos produciendo también malos acontecimientos para nosotros o las personas que tenemos cerca. Y en último lugar ese sentimiento también de culpabilidad de que un exceso de alegría nos hace bajar la guardia y en consecuencia nos hace ser más candidatos a acontecimientos desagradables. En el 2012 el científico Gilbert también creó una escala parecida a la de Josan Lu. Te voy a dejar el acceso a ambas escalas en la descripción de este vídeo. En el caso de Gilbert eran nueve ítems para valorar en una escala de cinco posibles niveles en función de que cada uno de esos ítems se parezca a lo que sientes tú en un momento determinado o no se parezca en absoluto. El sentido de los ítems es similar al de Josan Lu, pero quizá cubre una gama de situaciones más extensa. Mereces más o menos el ser feliz, la sensación de que las buenas situaciones puedan durar más o menos o el sentimiento de que si somos muy felices cualquier pequeña desgracia nos puede volver unos completos infelices. Espero que te resulten de utilidad estas dos escalas que te dejamos. En cualquier caso si tienes cualquier opinión sobre el tema o quieres hacer tus propias contribuciones lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo como siempre. Nos podría volver unos complejos. Unos complejos.